Música Amigos, la riqueza es buena, es mala, ¿qué opina usted? Yo por mi parte pienso que la riqueza no es mala, lo que es malo quizás es la desigualdad de la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Eso sería ya un punto. ¿Por qué? Emilia. No, la riqueza no puede ser mala. No, no es mala, es la mala distribución de la riqueza lo que es mala. Hay una parte que hay mucho y hay otras partes que hay mucho. Pero eso es una idea socialistoide y comunistoide. No, 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 eso de la distribución de la riqueza, es que queremos que todo el mundo sea igual. No, somos todos distintos. Emilio, paz y amor. Mira. Paz y amor, fue un comentario sin interés. Bueno, ya, 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 no sé. Pero somos todos distintos, no podemos ser iguales en nada porque somos distintos en capacidades, unos altos, unos bajos, otros feos, otros guapos, otros... No puede ser, es bueno, sería bueno. hipotéticamente, democráticamente, que por eso nos va tan mal, por la democracia, de que la riqueza estuviera más o menos distribuida y que la gente no hubiera pobres y no hubiera... Pero no es así. ¿Cuál es el concepto de riqueza para ti? Ese es el tema que vamos a debatir en el que yo pienso que la riqueza... Para mí la riqueza no es mala. Lo malo es cuando se acumula demasiado en un área y en otras no hay una redistribución lógica de lo que tiene que ser la riqueza. Pero la riqueza es buenísima. Si no hay nada mejor que estar cómodo económicamente, que ser millonario es buenísimo. ¿Quién ha dicho que sea millonario es malo? La avaricia es lo que es mala. La avaricia. Porque nos esforzamos en estudiar, trabajamos, hacemos esfuerzos, hacemos sacrificios para lograr tener un bienestar y poder lograr nuestros sueños. Tú me has dicho hacer sacrificios. Exacto. Nos hemos sacrificado para lograr nuestros sueños. Y hay gente que no hace sacrificios. Pero esto que hay personas... No pueden tener lo mismo. Si logramos eso, si tenemos cierta riqueza acumulada, pues yo creo que nos las merecemos. Lo malo es no repartirla, bueno, quizás no repartirla en el sentido tuyo. Ya, ¡comunista! ¡comunista! Pero no tener caridad de los demás, de las personas. Hay que tener caridad, hay que saber esto, ayudar al próximo cuando uno puede. De acuerdo. Ese tipo de cosas. De acuerdo. Pero también la gente tiene que saber que estas cosas se ganan con esfuerzo. Claro. De que la riqueza no es una cosa que está ahí en los árboles como los limones. Y tampoco que pateas y sales los billetes, claro que no. Exactamente. Hay que trabajarla. Y hay mucha gente que no trabaja. Hay gente que se pasa todo el día. Yo lo he visto con amigos míos. Yo tenía un amigo, camarero, que estaba trabajando en la base de Torrejón de Ardol. Y yo le dije, ¿por qué no estudias inglés? ¿Por qué no...? Estudia, aunque sea cuestión de... A salvo. Evoluciona. No, 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 porque él ganaba buen dinero y tal y cual. Entonces después se iba a las discotecas, a bailar, le gustaba... Yo, no es una crítica, yo lo quería mucho y tal. Y redistribuía su riqueza. Pero pasó el tiempo y estaba exactamente igual, viviendo en una habitación alquilada y tal y cual. No había progreso. Y años y años, no había progresado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay que pedirle al gobierno que yo quiero tener el mismo, la misma renta... Pero es que no se trata de gobierno, no estamos hablando de gobierno. Bueno, ¿de gobierno o de quién será? Estamos hablando de la riqueza y mucha gente piensa que la riqueza material es mala. Y no, al contrario. Es más, fortuna viene de la mitología y es una diosa. Sí, la diosa de la fortuna. Ahí está. Entonces, mira, mira, ya. Le diste por la vena del busco. Y la fortuna es loca y a cualquiera le toca. Pero bueno, eso es la fortuna. No tiene nada que ver con lo que es el concepto de riqueza en sí. Puede haber riqueza espiritual, riqueza material y tal. Pero la riqueza material, como nosotros la entendemos, para mucha gente... Por ejemplo, yo soy rico. Yo soy rico. ¿Pero por qué? Porque no necesito tener 100 millones de dólares para ser rico. Si mi concepto de riqueza estuviera en 100 millones de dólares, pues entonces, obviamente, pues soy pobre. Porque, claro, no los tengo. Pero dependiendo de tus cualidades, de tu manera de pensar y de eso, hay gente que vive con poco dinero y que son riquísimos. Claro, es que la riqueza sea la riqueza que tú te hayas impuesto en la vida. Todo el mundo puede ser rico. Lo que tú dices, a lo mejor mi manera de pensar me indica que mi riqueza es con lo que yo puedo pagar mis gastos y ya soy rica. Pero la riqueza, de todas maneras, no es malo. Lo malo, y vuelvo a decir, para mí es la mala distribución a veces de la riqueza, sea porque no se preparan, sea porque no quieren trabajar, porque no quieren luchar, etc. Pero no es esto. Hay mucha gente que dice, ser rico es malo. Y no, ser rico no es malo. Los comunistas y toda esa gente que ellos viven como ricos, de todas formas. Es malo cuando no contribuyen al bien de los demás. Como por ejemplo, mira, en México hay uno de los multimillonarios más grandes del mundo, el señor Esteslin. México está trabajando por tantos problemas. ¿Por qué este señor, siendo tan poderoso, no contribuye de alguna forma con su país, no sé, con la educación, creando becas, haciendo cosas para poder de alguna forma, con su riqueza, contribuir a los demás? Como ha pasado aquí con los grandes millonarios. O como ha hecho el de Microsoft, ¿cómo se llama el señor de Microsoft? Bill Gates, que es un gran, ¿cómo se llama? Bill Gates, hay muchas naciones en África, en África, que viven del señor Bill Gates. Así es, pero vamos a ver lo que dice la gente, muchachos, vamos a ver lo que tenemos aquí preparado antes de continuar con la riqueza, si es buena o es mala. ¿Qué piensa usted? Vamos a ver. La riqueza es abundancia, referida en general al conjunto de bienes adquiridos con dinero, inversiones, propiedades mobiliarias e inmobiliarias, créditos, acciones, etc. El que es rico no solo cuenta con sus necesidades básicas satisfechas, sino con el excedente necesario para pasear, viajar, ahorrar y en general darse gustos a los que el común de la gente no puede acceder. No significa gastar mucho, pues muchos ricos prefieren acumular sus riquezas y vivir miserablemente. También hay otra concepción de la riqueza y es la ausencia de valores espirituales. La frase rico no es el que más tiene, sino el que necesita menos cosas. Es una denuncia hacia el consumismo, el materialismo y el individualismo del hombre, que llevado por su insaciable ambición, aspira a tener cada vez más. Pero por lo regular, con una pobreza espiritual enorme, pues podrán comprar todo lo material con su dinero, pero no el valor de la vida. En definitiva, hay gente tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero. ¿Y tú qué piensas? Vamos, tres, dos, uno. Y era lo que conversamos, mucha gente que muere y parece que estuviera en la más paupérrima miseria y después le dejó no sé cuántos millones a un gato o a un perro y la persona estuvo viviendo mal toda su vida porque no supo realmente distribuir eso y ser feliz con lo que tenía y aprovecharlo con la gente que lo rodea. De todas formas, por mucho que tengas en esta vida, no te lo vas a poder llevar. Así que ni te van a enterrar con él. Utilízalo para el bien tuyo y de los demás. O sea, lo puedes disfrutar, pero también de alguna forma contribuye al resto de la humanidad. Pero mira, estaba muy bien. Ser rico es buenísimo. Sí, yo pienso que ser rico es tener lo que tú necesitas para cubrir tus necesidades básicas, por lo menos básicas, es que te sobre un pelín, porque siempre es bueno y eso te permite ahorrar, porque el ahorro contribuye a la grandeza de un país también, ¿no? Porque es un dinero que los bancos mueven, se prestan. Así que personalmente creo que todos aquí somos ricos, ¿no? O sea, bueno, ricos en el concepto de que por lo menos comemos, vivimos, respiramos, nos podemos comprar alguna cosilla de vez en cuando, tenemos un carro, una casita y tal. Para mí eso es riqueza, porque hay muchísima gente en el mundo que no lo tiene y que no lo va a tener. Hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos y que están felices con lo que tienen. Yo creo que el concepto de riqueza es ser feliz con lo que tenemos. Pero de todas maneras, nuestra gente en la calle también nos dijo lo siguiente, vamos a ver. Para mí la riqueza es, lógicamente, si es económica, pues es una fortuna que puedes tener guardada para utilizar de la mejor manera. Y si es espiritual, pues bueno, la que Dios nos ha dado, la que cada quien quiera ver desde un punto de vista, porque hay múltiples religiones y es cuestión de usarla como tú quieras. Pero para mí la riqueza puede ser humana, espiritual o simplemente económica. La riqueza es la vida buena, la vida buena, es nada más. Para mí sería el complemento de tener una maravillosa salud y pues con buena riqueza sería feliz. Pues la riqueza, si habla de riqueza, dinero, mucho chavo y si habla de riqueza espiritual, pues mucho rezo y mucha unión con Dios. Salud, trabajo y tener a Dios en su corazón. Sí, la riqueza es para estar aquí con mi familia siempre y no hay gente que son de verdad. La riqueza para mí es el amor, eso es lo más bello del mundo, tener amor. Bueno, es lo más bello del mundo, claro que sí, es lo más bello del mundo. Pero la gente no se pone de acuerdo. No, pero ser rico es con lo que somos felices. Es un concepto, pues, de... ¿Te acuerdas los valores de cada cual? Yo hago más ahínco en los valores de cada cual, ¿no? En los valores espirituales que realmente es lo que nos vamos a llevar de este mundo, porque lo demás se queda aquí. Hay que aprender a vivir con lo que tenemos y no extrañar lo que dejamos atrás. Y la envidia, que el vecino se ha comprado un carro nuevo, yo también lo quiero y no sé qué, y nos endeudamos y estamos hasta aquí. Y después no podemos ni respirar y no podemos ir, pero a ninguna parte. Exactamente, o sea que vivir con sencillez, con humildad, como decía Buda, precisamente porque la esencia es lo que trasciende y lo que permanece. Lo demás, que es el cuerpo, esto que tenemos aquí, esto se queda aquí porque esto es hijo de la tierra. Comprende, esto es hijo de Saturno, la tierra. Somos polvo y al polvo regresaremos, como dijimos hace poco. Pero lo que tenemos dentro, que es el espíritu que nos anima, el alma, eso es lo que trasciende y eso es lo que se va. Y eso es lo que tiene que ser rico en espiritualidad. Enriquecernos espiritualmente. Y si tenemos riquezas materiales, pues de alguna forma, tú sabes esto, contribuir al bienestar de los demás. Distribúyanla y yo estoy en primera línea. Si usted tiene que dejar algo de dinero, por favor, aquí estamos. Y siguen jugando lotería y todo eso, pero bueno, si aciertan, pues nada, esto distribuyan. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir y a todo nuestro equipo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Allá atrás de las cámaras, pues tenemos a Chino, a Víctor, a Dani, a Ioni, también Giovanni, etcétera, Misha, Tony, Pavel. Todo el mundo, un tremendo equipo de personas que hacen posible este programa, sí señor. Así que nosotros nos vamos, pero mañana a las 7 de la mañana con nuestra vecina, pues lo esperamos aquí. Sí señor, hasta mañana. Chino, hasta mañana.